Dicen los abogados, usan un término cuando una acusación es notoriamente frívola. Y la acusación en contra del compañero presidente de nuestro movimiento no tiene pies ni cabeza. El martes en el INE, bueno, hay un ataque de inteligencia artificial, 200 millones de mensajes. 56% salidos de España y de Argentina, porque hay oferta en Argentina por la crisis económica que traen. Ya lo publicó Milenio 3x1. Los mensajes y además con un millón de cuentas con los mismos errores, narco-presidente, narco-presidente, Xochitl, no saben escribir el nombre de la candidata, lo ponen sin té o le ponen la té antes o después, es un desastre. Acreditada esa ofensiva. Y no hay legislación para el tema de la inteligencia artificial, pero sí para que no haya inversión del extranjero en campañas internas. Yo lo sostengo, lo dije en el INE, que Berta Xochitl Galvez Ruiz ya arrebasó el tope de campaña y todavía no empieza la campaña, porque hay millones de dólares en esta campaña de lodo de denuestro, que además va sobre donde más fuerza tiene nuestros movimientos. La honorabilidad del compañero presidente. Yo les recuerdo que están hablando del proceso de 2006. Si Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, no jose, quería destrozar al compañero presidente, si hubiera habido evidencias de financiamiento del narco, lo hubiera hecho pedazos desde entonces. Es una acusación que no se sostiene, que no tiene pruebas, que no tiene elementos, es una acusación canalla. Y ya el INE, el martes, determinó que va a hacer una investigación en el área de fiscalización, darle seguimiento a la inversión millonaria que se ha hecho en esta campaña. Entonces, esa parte está atendida, como se comentó ayer en el Senado y en la Cámara de Diputados, pusimos este, dimos este debate. Y cierro, la derecha con mucha desvergüenza simplemente repite notas periodísticas que no tienen absolutamente ninguna prueba de investigaciones erradas que el propio gobierno de Estados Unidos ya determinó que no hay ningún elemento. Es la quinta semana de ofensiva y yo creo que así se la van a llevar hasta el final de la campaña, pero el 2 de junio el pueblo de México los pondrá en su lugar y hará que la patria la encabece nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Tengan para que aprendan. Gracias.